Concurso mayo 2014. Vamos a proceder al sorteo. En este concurso hay dos premios para dos participantes distintos. Uno que consiste en un cupón de 15 euros para gastar en mi tienda online, en la que podrás encontrar cursos de fotografía, servicios de revelado digital, acciones de Photoshop, filtros para Photoshop y Lightroom, presets para Lightroom, Camera Raw, impresión, servicios de gestión de color, etc. Y el otro premio consiste en dos copias en papel fotográfico, tamaño 10x15, con el mejor papel del mercado, Fotorock Varita de Hanemule. Vamos a ver cuántos participantes tenemos hasta el 31 de mayo. Y contamos con 973 concursantes. Vamos a generar el número del primer ganador. El primer ganador ganará el cupón de 15 euros. Y será el número 837. Y el segundo ganador, cuyo premio serán las dos copias en papel varitado de Hanemule, es el número 358. Vamos a ver a quién pertenece cada uno de los premios. Empezamos con el primero del cupón de 15 euros, el número 837. Y pertenece a Azu Bey. Felicidades. Vamos a buscar el siguiente ganador, el número 358. Y pertenece a Luis PJ. Felicidades, Luis. Felicidades a todos los que habéis participado también. Y en el próximo concurso vamos a realizar más premios. Espero que os sean de vuestro agrado. Hasta el próximo concurso. Gracias.